El último sobreviviente Sentí el calor humano de los brasileños porque a donde iba con el chapecoense nos apoyaban. Decían que éramos Brasil, que seríamos campeones, era una locura. Salvó a Danilo, creo que a Anceleri se lo perdió. Creo que a Anceleri se lo perdió. Con la chile que le va. Salva Neto. Terminó el partido. Danilo me parece que fue a Anceleri. La pregunta que era de clasificación. ¡No, no, no, no! Este es el Cerro Bordo, en el municipio de la Unión Colombia. Hoy se le conoce como Cerro Chapecó, es el lugar donde se estrelló el avión que llevaba a los humildes y aguerridos jugadores del equipo chapecoense del estado de Santa Catarina, en Brasil. Iban camino a disputar la final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional de Medellín, un equipo de Colombia. En este trágico accidente, solo sobrevivieron seis personas. Entre ellos, el defensa central, Helio Sampier Neto. Sorprendentemente, este futbolista soñó con el accidente tres días antes de que ocurriera. Tres días antes, soñé que el avión se caía. Me sentía culpable. Muy culpable. Pensé que podía haber hecho algo, hablar, decirle a alguien para que cambiaran el vuelo, pero mi padre me dijo, hijo, lo máximo que podía suceder era que no viajaras ni participaras en la final. El partido no iba a ser cancelado por una pesadilla. Dios sabe lo que hay en mi corazón y en el de mi hijo. Él no concede una entrevista sin mencionar su nombre. Si mi hijo pasa de este plano al otro, sé que estará en tus brazos. Acepto todo lo que hagas con mi hijo. Fue lo que le dije a Dios. El policía Marlon Lengua, con quien aún tengo contacto, fue a ver los restos y escuchó mi gemido. Le dijo a otro policía que había alguien vivo allí y él le respondió que estaba escuchando cosas, que era imposible que alguien hubiese sobrevivido. Buscaron un teléfono con linterna porque había neblina, lluvia. Hacía frío, estaba a dos grados. Retiraron los restos que tenía encima, cortaron parte de un árbol y yo estaba allá, vivo. Ver a Elioneto vivo hoy nos lleva al primer encuentro en el hospital entre él y el subteniente Marlon Lengua, cuando Elio pidió ver al ángel enviado por Dios para salvarlo. Yo estoy vivo gracias a ti. Te lo agradezco mucho. Y de esta tragedia nació una amistad fuerte y duradera entre los dos y entre los dos países que sufrieron juntos. Una amistad que dice que ellos son hermanos de corazón. El último sobreviviente.